Con honores fue despedido en Bogotá uno de los cadetes que murió en el atentado terrorista de la Escuela General Santander. Al último adiós del estudiante asistieron varios integrantes de la cúpula policial y militar. Como un héroe fue despedido el cadete Jonathan León Torres, oriundo del Cesar. Durante la misa los uniformados le dieron la voz de fuerza y aliento a los familiares del estudiante. El último adiós al joven se lo dieron familiares, amigos y varios integrantes de la cúpula de la policía que asistieron a la ceremonia. Al término de la Eucaristía un grupo de policías formaron la calle de honor a Jonathan. Así le dieron el último adiós a un héroe de la patria. Gracias. Gracias. Gracias.